Hasta el viernes 9 de agosto se encuentran abiertas las inscripciones para postular a becas de movilidad. Estudiantes regulares de la UNCE, ingresantes o reinscriptos, podrán solicitar la ayuda económica para el transporte presentando la documentación y los requisitos publicados. En este momento se habilita esta beca porque la gestión, tanto del rectorado como los decanos de cada una de las facultades, más los centros de estudiantes, veníamos trabajando en ver cómo incorporar muchas becas que la habíamos perdido desde el año pasado. Esta beca se incorpora ahora con un valor de 11 mil pesos, el año anterior tenía un valor de 3 mil pesos, se ha aumentado casi un 270%, que es lo que más o menos se ha restituido a cada una de las universidades. A partir de ahí se ha vuelto a hacer esta convocatoria que era muy solicitada por los estudiantes. Está dirigida tanto como a los ingresantes como a los reinscriptos. Tienen que hacer algunas presentaciones que tienen que ver con lo socioeconómico y con lo académico. Tienen tiempo hasta este viernes para poder inscribirse primero a través del CUT Huelche y después presentar los papeles en el área de becas. Nosotros a través del Consejo Superior nos han aprobado 100 becas de movilidad y las condiciones que tienen que tener los estudiantes, por ejemplo los ingresantes, es haber cursado por lo menos dos materias en el primer cuatrimestre regularizado y estar inscrito en dos materias entre segundo cuatrimestre. Lo mismo que los reinscriptos, pero a eso se le aumenta desde la cuestión académica que tiene que haber rendido una materia aprobada en el año académico anterior. Más las cuestiones socioeconómicas que son iguales que para todas las otras becas.